Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la Universidad de Ciencias Humanidades. Quisiera agradecer a todos por su asistencia el día de hoy y permítanme darles la bienvenida a la ceremonia de apertura de la Semana de la Facultad, la cual se realizará del 29 al 4 de diciembre, brindando diversas actividades como conferencias, exposiciones de egresados y estudiantes, foro de investigación y para finalizar la semana, la final de las Olimpiadas del Saber Segunda Edición Virtual. A continuación, le cederé la palabra a nuestro director académico de la Universidad de Ciencias Humanidades, el doctor Fernando Alvarado Rojas, quien realizará la inauguración de nuestras actividades. Buenas tardes, profesor Alvarado. Buenas tardes, Grecia. Bien, nuevamente agradecer a cada uno de los responsables de este evento tan importante para nuestra universidad, sobre todo en nuestra Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, cuya semana es un elemento importantísimo a manera de integrar estudiantes, docentes, investigadores. Agradecer también a las autoridades que han dado propicia este evento, se dé de la manera también adecuada y que logre sus objetivos. También a los docentes, a los estudiantes que nos acompañan y que están también muy interesados por las temáticas que se van a desarrollar. A manera de inicio, quería comentar un poco sobre esta semana importante para nosotros. Importante en el sentido de que la contabilidad, la administración y el marketing son carreras que hoy por hoy tienen un impacto importante dentro de nuestra sociedad. Cada una de estas carreras, desde un elemento para nuestro país, que es la formalización de las empresas, el poder brindar de manera adecuada también un servicio y que esté dentro de los marcos de la legalidad tributaria. Tenemos nuestra contabilidad como una disciplina importante. Hoy por hoy en un país en la cual el 75% de empresas son informales. Hay todo un campo por ir formalizando, ir garantizando también estos elementos. Pero también la contabilidad como elemento crucial nos ayuda también a tomar decisiones dentro de la empresa, ayuda a analizar los ingresos y egresos, calcular pérdidas, pero también nos permite el crecimiento de la empresa a partir de la información que nos brinda. Más allá de solamente la tributación. Por otro lado, nuestra carrera de administración. La administración es una carrera ya empoderada de hace varias décadas por ser en la carrera denominada gestión de organización y que conlleva a que las empresas también puedan liderar y posicionarse a partir de este ámbito tan importante que es lo estratégico, lo macroeconómico, cuyo conocimiento es importante también para el desarrollo de una empresa, de una institución. Y en ese sentido también esas empresas cómo lograrían posicionarse, cómo podrían generar su rentabilidad dentro del mundo empresarial, si no es a partir de una difusión de lo que propone la empresa con responsabilidad social, que brinda nuestra sociedad y aporta también a la mejora de la vida de las personas. Y ahí juega un papel que no cabe el marketing. Un marketing con responsabilidad social, un marketing que no se va a centrar en la venta vacía o visual, simplemente, sino un marketing con contenido. Un marketing que realmente refleje una preocupación, no solamente por la venta del producto, sino también una preocupación porque el producto responda a las necesidades y demandas que tiene la sociedad. Entonces, tres carreras claves en estos tiempos, con una mirada de futuro también que genera nuevos retos. Estamos en una etapa de pandemia, ya para algunos ya estamos yendo de salida de esta pandemia, pero vienen los retos digitales, los retos de modalidad distancia. Cómo se ve la contabilidad dentro de un entorno virtual, donde lo presencial pasa, digamos, a ser un elemento secundario, ¿no? Y donde lo virtual, la tecnología, juega un papel clave. Ahí el reto del contador. Cómo vamos superando ciertos elementos tradicionales, por usar un término, y vemos en la tecnología, en las modalidades virtuales, un reto y una oportunidad para la carrera. Y la administración, en ese mismo sentido, ¿qué pasa con la administración en tiempos de virtualidad? Generalmente, la gestión implica reuniones, discusión, espacios de reflexión y creatividad para proponer, para generar nuevas innovaciones que permitan crecer a la empresa. Y para esos espacios, reuniones físicas, reuniones de trabajo, y hoy con la virtualidad, nos permite interactuar, no solamente con la empresa, sino con otras empresas, intercambiar experiencias, oportunidades, alianzas. Entonces, la virtualidad también es un elemento importante. Y ni hablar del marketing, que el marketing en los medios digitales ya viene de décadas, donde lo digital se ha convertido en una herramienta clave para el marketing y donde hoy por hoy se convierte en un elemento trascendental, ¿no? Para poder posicionar también determinados servicios o productos. Bien, esta semana es muy valiosa porque vamos a reflexionar diferentes aspectos desde los fundamentos de la tributación el día de hoy. Luego vamos a ver sobre la contabilidad ambiental. No olvidemos que hay un compromiso de responsabilidad social y hay una crisis medioambiental como nuestras carreras de la Facultad de Contabilidad, ¿no? La Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, podemos también coadyuvar a superar estas crisis. Por otro lado, también nuestros estudiantes, ¿no? Que van a participar del foro de investigación y que esto va a permitir seguir reflexionando diferentes problemáticas, diferentes ámbitos y darles soluciones y proponer soluciones de corto, mediano y largo plazo. También, ¿qué significa ser un administrador en el Perú? ¿No? Oportunidades, limitaciones, proyecciones y retos para el futuro administrador, experiencias laborales y prácticas preprofesionales, ¿no? Ese es el gran reto también, ¿no? Las prácticas preprofesionales y la incorporación al mundo laboral, ¿no? Todas las posibilidades que tenemos de recrearnos como profesionales, ¿no? Y luego tendremos en la última fecha, el 4 de diciembre, las Olimpiadas del Sábado. Bien, sin más preámbulos, estoy por inaugurada esta semana de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras y nuevamente felicitar a la facultad por este esfuerzo, ¿no? Y también a los docentes y estudiantes y que participaremos todos juntos de este gran evento que va a permitir reflexionar y también conocernos y conocer nuestras carreras. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Fernando Alvarado. Por favor, palmas virtuales por sus palabras y ya que nos ha dado la venia para poder seguir con la inauguración de este, el día central, el día principal de nuestra semana de la facultad. Ahora vamos con la actividad central del día de hoy. Ahora vamos a dar inicio a la conferencia magistral, la cual estará a cargo del magíster Leonardo López Espinosa, de quien voy a brindar un pequeño brief de su persona. Él es abogado y agente de aduanas, especializado en temas tributarios y aduaneros, socio del estudio Hernández y compañía Abogados SCRL, miembro de la Comisión de Asuntos Tributarios y de la Comisión de Asuntos Marítimos Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima. Es miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario, vicepresidente del Comité de Asuntos Tributarios de Procapitales. Ha sido profesor de las maestrías de tributación de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad de Lima. Es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima fue desde el 2020 hasta abril del 2021 y presidente de la Comisión Tributaria de mayo del 2020 a octubre del 2022. Hoy nos brindará la conferencia magistral titulada Fundamentos de la Tributación en el Perú. Sin mayor preámbulo, démosle la bienvenida al magíster López Espinosa. Muy buenas tardes, estimado magíster Leonardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Grecia? Muy buenas tardes, buenas tardes con todos. Nada, en primer lugar quisiera agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades por la invitación a este evento tan importante. En particular quiero agradecer a las autoridades de la facultad, al señor José Castillo Corturas, al señor Pablo Muñoz Choque, al señor Fernando Alvarado, que me precedió en la palabra, y por cierto también a mi amigo Luis Boseta, que tuvo la amabilidad y la cortesía de invitarme a este importante evento. En efecto, yo voy a conversar con ustedes sobre los fundamentos básicos, digamos, las líneas básicas, las líneas directrices de la tributación en el club, que creo que son, digamos, es un tema muy importante conocerlo para que finalmente la tributación tiene que ver siempre con la propiedad, tiene que ver con nuestros ingresos, con la riqueza que producimos. Así que creo que para todos es muy importante saber y conocer de las bases de la tributación para que justamente no se cometan abusos sobre el particular. Entonces voy a presentar unas diapositivas que he preparado. No sé si ahí ya se pueden ver. ¿Me confirma, Grecia, por favor? Sí, se visualiza. Sí, perfecto. Ya voy a ponerla en la primera. Sí, bueno, en efecto voy a hablar sobre las bases y los fundamentos del derecho tributario. Bueno, esta es la agenda que me he propuesto tratar con ustedes. En primer lugar voy a hablar sobre los recursos del Estado. Luego vamos a hablar del tributo, que es el tributo. Luego hablaremos sobre el poder tributario y finalmente terminaremos haciendo un comentario, una reflexión sobre los principales o sobre los principios, perdón, del derecho tributario, que por cierto son principios constitucionales. El Estado, que como ustedes saben es la nación que se organiza desde un punto de vista jurídico, es decir, los que conformamos parte de la nación peruana, hemos decidido ya hace algún tiempo, hace 200 años, organizarnos jurídicamente, ¿no es cierto? Y en ese sentido tenemos una serie de normas y reglas constitucionales que se refieren justamente a la forma en cómo nos organizamos como nación. Es decir, cómo resolvemos nuestros conflictos, cómo decidimos que deben llevarse a cabo las operaciones, cómo administramos, digamos, las distintas necesidades que tenemos como Estado. Finalmente, cómo es que manejamos las necesidades para alcanzar el bien común de todos los peruanos. Entonces, el Estado es eso, es un ordenamiento, es un concepto abstracto ciertamente, y que obedece justamente a las normas que todos los peruanos hemos decidido establecer para justamente tener una organización armoniosa, esa es la idea, tener una organización armoniosa, que nos pueda llevar a todos a alcanzar el bien común. Y el Estado, entre otras cosas, requiere recursos, ¿no es cierto? Como en cualquier actividad de la vida humana, se necesitan recursos para poder alcanzar los objetivos que uno se plantea, ¿no? Ustedes tienen una familia, bueno, para sostener esa familia necesitan recursos, ¿no es cierto? Igual el Estado, para sostener el Estado, para que el Estado pueda administrar justicia, para que el Estado pueda construir carreteras, ¿no es cierto? Para que el Estado pueda emitir una partida de nacimiento, para que el Estado pueda otorgar una licencia de funcionamiento, para que el Estado pueda dar salud, para que el Estado pueda dar educación, necesita recursos. Y, bueno, como sabemos también, los recursos son, lamentablemente, no tenemos recursos inagotables, ¿no? No, no somos un país lleno de recursos, que duda cada vez que tenemos recursos, pero no solamente dependemos de los recursos que tenemos como país, ¿no? Y ahí quisiera entrar ya en materia. El Estado necesita recursos, y ese tipo de recursos pueden ser de dos tipos. Por un lado, tenemos los recursos que son denominados recursos originarios, o también llamados recursos patrimoniales. Y por otro lado, tenemos los recursos derivados, o también conocidos como recursos tributarios. Los recursos originarios o patrimoniales del Estado son aquellos recursos, como su nombre lo indica, que provienen del patrimonio del Estado. Es decir, el Estado, como organización, digamos, como abstracción jurídica, con su personalidad, porque el Estado tiene una personalidad jurídica, claro está que es una abstracción, ¿no es cierto? Pero así hemos decidido que sea, que el Estado tenga una personalidad jurídica, con obligaciones, con derechos. El Estado puede ser titular del patrimonio, ¿no es cierto? El Estado peruano es dueño del Estadio de la Nación, del Estadio, perdón, nacional. El Estado peruano es dueño de una serie de edificaciones, como por ejemplo los museos, los locales donde se encuentran ubicados los ministerios. El Estado peruano es propietario de una serie de bienes. Cuando el Estado peruano, producto de la explotación de esos bienes, obtiene recursos, esos recursos se denominan recursos patrimoniales o recursos originarios, ¿correcto? Por ejemplo, si el Estado alquila el Estadio Nacional al equipo, al Sporting Cristal y a la Alianza Lima, se los alquila para que jueguen la final del campeonato peruano y les cobra una retribución por ese alquiler o por ese rendamiento, ese ingreso que recibe el Estado, qué duda cabe, que es un recurso. Pero ese recurso es un recurso originario, es un recurso que proviene del patrimonio del Estado. El Estado peruano es dueño de las instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? ¿Y qué ha hecho el Estado peruano con las instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez? Se le ha otorgado, ha otorgado esas instalaciones en concesión a una empresa, que es Lima Airport Partners, ¿no? A la, ¿a cambio de qué? A cambio de que esta empresa le pague un cano o una regalía, ¿no? ¿Eso es un recurso del Estado? Si es un recurso. ¿Qué tipo de recurso es? Es un recurso originario porque proviene de la explotación del patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio? Toda la infraestructura aeroportuaria que está en el aeropuerto de Lima. El Estado es dueño del subsuelo, ¿no es cierto?, de los yacimientos mineros. El Estado es dueño de los yacimientos mineros. Y quien explota los yacimientos mineros también le paga al Estado una regalía o un cano. Entonces, un primer tipo de recursos es aquel que proviene del patrimonio del Estado, de la explotación de aquello que es propiedad del Estado o que forma parte del patrimonio del Estado. Si mañana el Estado vende un bien, ¿no? Es dueño de un espacio, digamos, si se lo vende a una constructora que va a llevar a cabo una organización, ese recurso también es un recurso originario porque proviene del patrimonio del Estado. Por otro lado, tenemos los recursos derivados. Los recursos derivados no provienen del patrimonio del Estado, ¿no? Provienen de la riqueza ajena, provienen de la riqueza que le corresponde a los privados, ¿ok? Los recursos se llaman así derivados porque no derivan o no provienen del patrimonio, sino que derivan de qué? Del poder que tiene el Estado. Del poder de imperio que le hemos otorgado al Estado peruano para que justamente pueda exigir a todos los administrados, a todos los peruanos, a todos los ciudadanos del Perú, pueda exigirle el pago de tributos en determinadas circunstancias, ¿no? Y ¿cuál es la base de eso? ¿Cuál es la causa? El poder que le hemos dado al Estado. Todos los peruanos le hemos dado un poder, una concesión, una atribución al Estado peruano para que pueda exigirle al sector privado que parte de la riqueza que genera ese sector privado pase al Estado peruano para que el Estado peruano, a su vez, lo pueda destinar al gasto público que finalmente tiene que ver con el bien común. Entonces, en primer lugar, lo que ustedes tienen que tener presente es que los recursos no son originarios o los recursos son derivados. Los originarios provienen del patrimonio del Estado, los derivados no provienen del patrimonio del Estado, provienen del patrimonio ajeno. Y de dónde derivan, derivan justamente de ese patrimonio y de ese patrimonio el Estado en función a su ius imperium, a su imperio, al poder que tiene, es que puede exigir esos tributos. Dicho esto, digamos, ya ustedes saben que si mañana, no es cierto, el Estado les cobra una cantidad de plata por el alquiler de una canchita de fulbito que a lo mejor le pertenece a la municipalidad, ya saben que eso no es un tributo, ¿no es cierto? Eso es un recurso originario, proviene de la explotación del patrimonio del Estado. Los tributos son recursos derivados que se sustentan, repito, en el ius imperium del Estado. Normalmente su fuente es la ley, ¿no es cierto? Y consiste en la entrega de valores, normalmente dinero, también hay tributos en especie, por cierto, pero normalmente es dinero, y los contribuyentes, los administrados, los ciudadanos, entregan este dinero en función a su capacidad contributiva, ¿no? Es decir, en función a la riqueza que representan a la riqueza, que reflejan a la riqueza que generan, ¿no? Y eso, repito, esos recursos están destinados a ser utilizados en el gasto público que a la vez está vinculado con el bien. En términos técnicos, el tributo, aquí hay una definición de un tributarista brasileño muy conocido, el doctor Giraldo Taliba, define los tributos como aquella obligación pecuniaria, ¿no? Ex-leye, es decir, que está basada en la ley, que no constituye sanción de acto ilícito, ¿no? En ningún caso el tributo se genera por un acto ilícito. Cuando alguien comete un acto ilícito, si tiene que pagar algo seguramente es una multa, ¿no? Las multas nunca son tributos, porque los tributos nunca provienen de actos ilícitos, ¿no? Sino por el contrario, provienen de actos que califican como actos ilícitos, ¿no? Donde el sujeto activo es el Estado, es decir, el acreedor tributario, y el sujeto pasivo es la persona, digamos, que lleva a cabo la hipótesis señalada en la norma que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que los elementos tipificantes de un tributo es que siempre, normalmente, están previstos en una norma, ¿no? Ahora vamos a ver, vamos a entrar específicamente cómo es que ocurre en el Perú, ¿no? Pero cuando hablamos de ley, hablamos de ley en sentido material, no en sentido estricto, ¿no? Entonces, un elemento configurante es que los tributos están previstos en ley, ley en sentido material, ¿no? Ley en sentido de que están previstos en una norma. Eso tiene que ver con el imperio del Estado, ¿no? Normalmente los tributos son una obligación pecuniaria, o nos cuesta, ¿no? Los tributos afectan el patrimonio, afectan la riqueza de las personas que generan esa riqueza. Y otra, digamos, otro elemento tipificante es que el Estado tiene poder de coacción para poder cobrar esos tributos, ¿no? Sin coacción no hay derecho, es una máxima, digamos, del Estado de derecho, ¿no? De nada sirve que el Estado tenga derecho a cobrar los tributos si no tiene la capacidad coactiva para cobrar. Entonces, un elemento que identifica el tributo es justamente el carácter coactivo. Y en ningún caso el tributo, repito, proviene de la comisión de un acto ilícito. Los tributos se generan por actividades ilícitas. Cuando vendo un bien, cuando trabajo para una empresa y recibo una remuneración, cuando atiendo como doctor y recibo el pago de la consulta correspondiente, cuando me compro un carro y tengo que pagar el impuesto por ser propietario de ese carro, ¿no? O soy propietario de una casa y tengo que pagar un impuesto por poseer o ser propietario de esa casa. Entonces, siempre los tributos tienen que ver con actos lícitos, ¿no? Por lo tanto, cuando hay un acto ilícito y producto de ese acto ilícito, ustedes tienen que pagar algo, eso que pagan es una sanción. El tributo nunca es sanción. Hay tres tipos de tributos. La doctrina reconoce tres tipos de tributos que a su vez son reconocidos por la legislación peruana. Si ustedes revisan el juego tributario, van a encontrar en el título preliminar los tipos de tributos que existen en el Perú. Hay tres tipos de tributos. Los impuestos, las contribuciones y las tasas. Digamos, la conceptualización de estos tributos dependen mucho de la actividad que lleva a cabo el Estado para la generación de los mismos. Por eso es que a veces también se denominan que los tributos son clasificados en tributos vinculados y tributos no vinculados. ¿Con qué tiene que ver la vinculación? Tiene que ver con la actividad estatal. Si hay actividad estatal que tiene que ver con la generación del tributo, esos tributos serán tributos vinculados. Y cuando no hay actividad estatal que genere los tributos, esos tributos serán tributos no vinculados. ¿Cuáles son los tributos no vinculados? O el único tributo no vinculado, el impuesto. ¿Y cuáles son los tributos vinculados? Es decir, donde media actividad estatal, las contribuciones y las tasas. ¿Y cuáles son esos impuestos? ¿O cómo se definen los impuestos? Justamente se definen como aquellas obligaciones que no tienen nada que ver con una actividad estatal, sino que se originan en actividades privadas. Por eso el impuesto se define como un tributo cuyo cumplimiento no genera una actividad de parte del Estado, no genera una contraprestación directa en favor del Estado. ¿Qué duda cabe que después con mis tributos se van a construir carreteras por donde yo voy a pasar o puentes por donde yo voy a pasar o un hospital donde yo voy a ir a atenderme? Pero lo que genera el tributo no es la construcción del hospital, ni mucho menos la construcción del puente, ni la construcción de la carretera. Lo que genera un impuesto es la actividad no estatal prevista en la norma que da lugar al nacimiento de ese impuesto. Por ejemplo, el impuesto a la renta es un impuesto, como su nombre lo dice, el impuesto a la renta es un impuesto. ¿Y por qué es un impuesto? Porque no hay actividad estatal, no hay vinculación alguna con actividad estatal de acuerdo con lo que establece la ley del impuesto a la renta en relación a las hipótesis o a los supuestos que dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria del impuesto a la renta. ¿Qué graba el impuesto a la renta? Si ustedes revisan el artículo 1 de la ley del impuesto a la renta, verificarán que el impuesto a la renta graba la obtención de rentas que provengan del capital, del trabajo, o de la aplicación del capital y el trabajo, que no es otra cosa, las rentas que provienen de la actividad empresarial. Cuando yo coloco mi capital no hay actividad estatal alguna. Sin embargo, tengo que pagar impuesto a la renta porque obtuve un interés por haber colocado mi capital en el banco. ¿No es cierto? O cuando yo trabajo para una empresa y obtengo una remuneración, el Estado no hace absolutamente nada, lo único que está ocurriendo es que yo estoy recibiendo una remuneración y parte de esa remuneración pasa a ser del Estado. La empresa correspondiente me hace una retención y esa retención se la entrega al Estado. Entonces, la característica de los impuestos es que no medie actividad estatal alguna para su generación. Por el contrario, hay actividades privadas, ¿no es cierto?, en la obtención de rentas. ¿El impuesto genera las ventas? ¿Qué graba? Graba las ventas que realicen los privados, los ciudadanos, graba la prestación de servicios, graba las importaciones, graba la primera venta de inmuebles que realiza el constructor de los mismos, graba los contratos de construcción. Todas son actividades que nada tienen que ver, ¿no es cierto?, con una actividad estatal. Entonces, lo que caracteriza a los impuestos como tipo de tributo es que no media actividad estatal alguna en relación a su generación. normalmente están generados por actividades privadas, son las hipótesis que generan los impuestos son actividades privadas. Y por eso se denominan tributos no vinculados, no vinculados con actividad estatal. Y por otro lado, están los tributos vinculados, los que sí tienen como hecho generador alguna actividad estatal. Y allí tenemos a la contribución y a la tasa, ¿no? En el caso de la atribución, de la contribución, es un tributo que tiene su origen en justamente los beneficios que obtienen los ciudadanos como consecuencia de la realización de obras públicas o de actividades estatales, ¿no? Por ejemplo, el Estado construye un parque, ¿no?, frente a mi casa, y eso hace que el valor de mi inmueble aumente en veintitantos por ciento. Bueno, en ese caso, el Estado podría cobrarme una contribución. Yo como propietario podría sufrir o podría tener que pagar o tener que pagar una contribución porque como consecuencia de la actividad estatal, haber construido un parque, yo he obtenido un beneficio que es que mi obra o mi, perdón, o mi vivienda vale mucho más, vale veinticinco por ciento más, ¿no? Por lo tanto, la actividad estatal, construcción del parque, me ha generado un beneficio y por lo tanto, el Estado, en ese caso, podría exigirme el pago de una contribución, ¿no? Esas actividades estatales no necesariamente tienen que ver con obras, también pueden haber servicios, ¿no? Por ejemplo, los organismos reguladores, no sé si ustedes han escuchado hablar de los organismos reguladores de ciertas actividades económicas, ¿no? Los CITRAN, que regula todo el tema que tiene que ver con transporte, puertos y carreteras, o los INERMIN, que tiene que ver con todo el tema de energía y minas, o los INTEL, que tiene que ver con el sector de telecomunicaciones. Todos estos organismos reguladores, por ejemplo, tienen una serie de regulaciones que son aplicadas por las empresas reguladas y que hacen que estas empresas reguladas sean mucho más sofisticadas en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no es cierto?, para evitar caer, ¿no es cierto?, en contingencias futuras, ¿no? Y estas empresas están obligadas a pagar un monto, un tributo a los organismos reguladores. Ese tributo, ¿qué naturaleza tiene? Tiene la naturaleza de una contribución porque es la actividad estatal la que supone un beneficio para estos administrados al estar regulados y eso, por esa actividad, ellos tienen que pagar una contribución, ¿no?, que es normalmente la contribución por la supervisión que lleva a cabo el Estado a través de estos organismos reguladores. Y finalmente, el otro tipo de tributo es la tasa, ¿no? La tasa tiene que ver, es un tributo cuyo hecho generador es una actividad estatal y esa actividad estatal consiste en un servicio, un servicio público prestado por el Estado. Las tasas se dividen en arbitrios, derechos y licencias. Los arbitrios son aquellas tasas que están vinculadas a una actividad estatal que consiste en un servicio público, en la prestación de un servicio público. Por ejemplo, cuando ustedes pagan el arbitrio de limpieza pública, que están retribuidos pues están retribuyendo el servicio de limpieza pública. Cuando ustedes pagan el arbitrio de parques y jardines, están pagando una tasa que retribuye el servicio de mantener los jardines o construir jardines. El otro tipo de tasa son los derechos. Los derechos también se pagan por un servicio público, pero este servicio público es un servicio administrativo, ¿no? No estamos ante la limpieza de las calles ni ante mantenimiento de los jardines, sino, por ejemplo, me emiten un certificado del acta de matrimonio civil. Es un acto administrativo, es un servicio público y me cobran una cantidad por la emisión. Eso es una tasa del tipo derecho. Y finalmente, el otro tipo de tasa es la licencia, ¿no? También hay un servicio que es el servicio de autorizarme a que lleve a cabo, ¿no? Por ejemplo, una actividad determinada que está sujeta a una supervisión y una vigilancia. ¿No? Ustedes seguramente han escuchado hablar de la licencia de funcionamiento, ¿no? Toda empresa para operar en un determinado local, ¿no? Tiene que obtener su licencia de funcionamiento. Bueno, la obtención de esa licencia y hay que pagar por la obtención de esa licencia de ella y obtener esa licencia supone una actividad estatal. no dar la licencia. Por esa actividad estatal se paga una licencia, ¿no? Que en buena cuenta es una, es un tributo denominado tasa. El Código Tributario establece expresamente que en ningún caso las contribuciones y las tasas deben ser por un monto que vaya más allá de lo que cuesta prestar el servicio o de lo que cuesta digamos la obra pública o lo que cuesta la actividad que genera un beneficio, ¿no? O sea, a través de las contribuciones y las tasas el Estado no puede lucrar, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años que de los arbitrios de limpieza pública y de los servicios de vigilancia a través de los serenos se calculaban en función al valor del predio. Oye, si tu predio vale tanto, ¿no? Entonces, por consiguiente me tienes que pagar tanta cantidad de arbitrios de limpieza pública o tanta cantidad de arbitrios por servicios de seguridad a través del serenazo. Entonces, eso era cuestionable, ¿no? Porque te cobraban este arbitrio independientemente de lo que costaba limpiar todo el distrito o la provincia, ¿no? Independientemente de eso, me cobraban un arbitrio en función al valor del inmueble. ¿Qué tiene que ver el inmueble, el valor del inmueble que tiene que ver el autovalúo, que tiene que ver con el costo del servicio de limpieza pública, ¿no? Podría ser considerado como un elemento, pero no puede ser lo más importante para determinar el arbitrio, ¿no? Entonces, en su momento se interpusieron demandas que llegaron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional con razón dijo, oye, tú no puedes cobrar arbitrios con prescindencia de lo que cuesta, ¿no? Primero define cuánto cuesta y después, digamos, busquemos la fórmula para distribuir ese costo entre todos los vecinos, pero esa fórmula no puede estar dada únicamente por el valor del predio, ¿no? Imagínense un predio que no vive nadie allí, pero vale un montón de plata, no bota nada de basura, pero sin embargo tiene que pagar el arbitrio de limpieza crítica. Sigamos, ahora, bueno, ya ustedes saben qué son los tributos, qué clases de tributos tenemos en el país, y ahora hablemos un poco del poder tributario, ¿no? ¿Qué es el poder tributario? Ya ustedes podrán deducir de lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Hablamos del concepto de just imperium, los recursos derivados, ¿no? Los recursos derivados que provienen justamente del imperio, ¿no? Imperio o poder que nosotros le hemos dado al Estado para que cree. Y el poder tributario no es otra cosa que esa facultad que tiene el Estado, esa atribución que tiene el Estado peruano para crear tributos, ¿no? Que puedan sostener el gasto público destinado al dinero. Bueno, se dice que el poder tributario es abstracto, ¿no? Todos los Estados tienen derecho a aplicar tributos, es permanente, o sea, mientras el Estado exista, para existir el poder tributario es irrenunciable, es decir, el Estado no puede renunciar a esta atribución y es indelegable, o sea, yo no le puedo delegar a una empresa, concesionar a la empresa la creación de tributos es indelegable, ¿no? Es consustancial el Estado y por lo tanto es esencial el Estado y no puede ser relegado a terceros, digamos, son como que las características del poder tributario. El poder tributario a su vez puede dividirse en poder tributario originario y poder tributario derivado. El poder tributario, digamos, ya desde hace algún tiempo, desde la Revolución Francesa, en que, digamos, los Estados modernos establecieron, digamos, el régimen de distribución de poderes, ¿no es cierto? La distribución tripartita de poderes a través de un poder parlamentario, ¿no? Un poder que crea las normas, un poder que ejecuta esas normas o que administra el cumplimiento de esas normas y finalmente un poder que resuelve los conflictos en la aplicación de esas normas desde aquella época, ¿no? Desde la Revolución Francesa, así, fines del siglo XVIII, se estableció de que el poder tributario, o finalmente se terminó de reconocer que el poder tributario era un poder del pueblo, ¿no? Era un poder de los ciudadanos, de los administrados, que lo ejercen a través de quienes lo representan en el Estado, quienes representan a los administrados en la repartición, digamos, de los poderes, lo representa el Parlamento, los congresos. Incluso hay antecedentes mucho anteriores, ¿no? Desde la época del siglo XIII, claro, no todo el pueblo estaba representado, pero quienes tributaban normalmente eran los nobles y esos nobles decían al rey el poder de crear tributos es tuyo, rey, el poder de crear tributos es nuestro, es de la nobleza organizada. Entonces, normalmente el poder tributario es originario cuando le corresponde al poder, digamos, que tiene la facultad o la traducción de legislar, ¿correcto? Y normalmente ese poder le corresponde a los parlamentos en los poderes o en los estados modernos, basado en la repartición tripartita de poderes, el poder tributario le corresponde al parlamento, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado aquella frase que dice que no hay tributación sin representación, ¿no? No taxation without representation, dice la, la, el, la frase o la afirmación en términos del ingreso. O sea, para que haya tributos tiene que haber parlamento, ¿no? Que los cree, tiene que haber representación que los cree. Y normalmente cuando el poder es ejercido por la representación nacional del estado de que se trate, ¿no? Ese poder se denomina poder tributario originario, ¿no? Pero a su vez se reconoce que ese poder originario puede delegar en otros poderes del estado la posibilidad de crear tributos, ¿no? Y en ese sentido estamos ante un poder tributario derivado, ¿no? Deriva del poder originario. Nuestra constitución no es ajena al tema del poder tributario. Si ustedes quieren verificar dónde está establecido el poder tributario del estado peruano, eso está previsto o lo pueden encontrar en el artículo 74 de la constitución, ¿no? Donde expresamente dice, ¿cierto? Que los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración, fíjense, exclusivamente por ley. Entonces, la primera, ahí está el poder tributario recogido, ¿no? Por ley, ¿quiénes son los que emiten leyes en sentido formal en el país? Los que emiten leyes en sentido formal son los congresistas, es el Congreso, es el Parlamento. Entonces, el poder tributario ¿a quién le corresponde? Al Parlamento, ¿no? Sin embargo, la propia constitución admite la derivación de este poder tributario y señala que los tributos también se pueden crear, modificar, derogar, o se puede establecer una exoneración a través de decretos legislativos. Y como ustedes saben, los decretos legislativos son normas con rango de ley, o sea, ley en sentido material, ¿correcto? Normas con rango de ley que contienen, digamos, disposiciones otorgadas o dadas dentro de unas facultades que le han sido delegadas por el Congreso. El Congreso le delega facultades al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo legisle sobre y exclusivamente respecto de las materias delegadas, ¿no? Entonces, ¿el Poder Ejecutivo tiene poder tributario? Sí tiene un poder tributario, es un poder tributario derivado, excepcional, no es la regla, y además limitado porque el Poder Ejecutivo no puede a través del Poder Ejecutivo decir lo que quiere, ¿no? Va a tener que regular en materia tributaria, ¿no? En virtud a lo que establece la facultad que le ha sido delegada por parte del Congreso. Además, finalmente la norma señala que en el caso de los aranceles que es un tipo de tributo de la especie impuesto que normalmente son los tributos cuyo hecho generador tiene que ver con el ingreso de mercancías al país, extranjeras o con la salida de mercancías del país, ¿no? Importaciones y exportaciones, eso es lo que agravan los aranceles. La norma dice que en el caso de los aranceles son este tipo de tributos y las tasas, estos se regulan mediante el decreto supremo. Hay toda una discusión respecto de qué significa regular mediante el decreto supremo, ¿no? Hay algunos que dicen que regular, incluyendo el Ministerio de Economía y Finanzas, por cierto, hay algunos que dicen que regular significa que por decreto supremo se pueden crear aranceles y se puede hacer lo que quiera con los aranceles y lo mismo con las tasas, ¿no? Lo que nosotros sostenemos conforme al Código Tributario y conforme a toda la tradición legislativa que tenemos positiva que tenemos hasta ahora es que lo que le corresponde al Poder Ejecutivo respecto de aranceles y tasas es ajustar regular, porque si la definición del término regular es eso, ajustar la cuantía del arancel o de la tasa más, no puede crear un arancel o puede crear una tasa, ¿no? Si ustedes leen la norma cuarta del título primero del Prodigutario, lo que puede hacer el Poder Ejecutivo respecto de la tasa dice expresamente puede modificar la cuantía de la tasa, ¿no? y por lo tanto también puede modificar la cuantía del arancel, ¿ok? Pero no puede crear un arancel, ¿no? Y eso es relevante, es importante, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, hoy día en el país tenemos una norma, la ley general de aduanas que dice que las exportaciones no están grabadas, ¿no? con ningún tributo, ¿no? Y eso lo dice una ley, la ley general de aduanas. Si nosotros decimos, como dice el Ministerio de Economía y Finanzas en su página web, que el poder tributario en relación a los aranceles le corresponde a ellos, mañana podría salir el presidente de la República y crear un arancel a la exportación de minerales, por ejemplo, que hay un boom de precios de los metales, de los minerales, ¿no? Se les ocurre, no sé, mañana crear un arancel a las exportaciones, ¿no? Bajo la tesis del MED, eso sería posible que lo haga el señor Castillo vía un decreto supremo, ¿no? Eso creo que a nadie le queda donde quepa ninguna duda de que no debería ser así. Si mañana queremos crear un arancel que grabe las exportaciones, eso tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Los gobiernos regionales y los gobiernos locales también tienen facultad para crear y modificar o establecer exoneraciones, pero solamente respecto de los tributos vinculados, ¿no? Ya ustedes saben que los tributos vinculados son las contribuciones y las tasas, ¿ok? También agrega el artículo 74 lo que vamos a ver en un momento que tiene que ver con los límites al ejercicio de la potencia tributaria, que son los principios del derecho tributario, ¿no? Ahí están reconocidos expresamente el principio de la reserva ley de igualdad, de respeto y de no confiscatoriedad y respeto a los derechos humanos. Hay una serie de jurisprudencias del Tribunal Constitucional porque este es un tema constitucional, ¿no? Las bases del derecho tributario están previstas, estas bases en normas constitucionales, ¿no? Y se han generado en su oportunidad controversias que han llegado al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta sentencia del Tribunal Constitucional justamente reconoce que la potencia tributaria constituye parte del Poder del Estado para imponer a los particulares el pago de los tributos, ¿no es cierto? Sin embargo, esa potencia no es una potencia discrecional sin límites, sino que se encuentra limitada por la propia Constitución a través de los principios del derecho tributario. Acá digamos un resumen, en esta diapositiva ustedes pueden encontrar un resumen de cómo es que se distribuye el poder tributario, ¿no? Entre el gobierno central, el gobierno local y el gobierno regional. Entonces, rápidamente, el gobierno central que lo compone el poder legislativo y el poder ejecutivo, el poder legislativo es, digamos, el que tiene el poder originario para crear impuestos, para crear tasas, para crear contribuciones, ¿no? En el caso de los impuestos arancelarios, ¿no? Existe la posibilidad de que el presidente de la República regule el derecho arancelario y también regule la tasa. ¿Cuál es el instrumento legal a través del cual legisla el poder legislativo en materia tributaria a través de la ley? ¿El poder ejecutivo tiene facultades? Sí, tiene facultades, ¿no es cierto? Excepcionales, ¿no? Puede regular en relación a impuestos, este, contribuciones y tasas y además puede dictar decreto supremo respecto de la cuantía de los aranceles y las tasas, este, claro, vía decreto supremo. Y respecto de los demás tributos que no, digamos, o respecto de modificaciones normativas que no tienen que ver con la cuantía de la tasa ni la cuantía de los aranceles, el poder ejecutivo tiene poder tributario en la medida de que se le haya delegado facultades, ¿no? Esto es algo que está de moda, ¿no? No sé si ustedes seguramente han escuchado en la radio, en la televisión, me tocó declarar varias veces sobre el tema, ¿no? El poder ejecutivo, como muchas veces ha ocurrido cuando empieza un nuevo mandato presidencial, pues el poder ejecutivo ha pedido facultades, ¿cierto? Al Congreso de la República para legislar entre otros aspectos en materia tributaria, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan que al ministro le picaba un poquito en la nariz porque veía un carro de alta gama en la talla, ¿no? Bueno, eso es una caricatura, ciertamente. Y bueno, y eso, hoy día el poder ejecutivo ha solicitado al poder legislativo facultades, ¿no? Y entonces es un tema de moda, ¿no? Y acá me parece muy, muy importante que su universidad, que su centro de estudios se preocupe por estos temas porque yo realmente yo recuerdo que hace un año estuve viendo un proyecto de ley en materia tributaria en el Congreso, me invitaron a una reunión para ver el proyecto de ley y créanme que uno de los congresistas, digamos, dijo que el poder tributario era del MEF porque el MEF siempre legisla y que si el MEF no autoriza para crear un tributo entonces no se puede crear ese tributo. Dije, bueno, está totalmente equivocado, ¿no? Bueno, fíjense a qué nivel hemos llegado, ¿no? ¿cierto? Que un congresista diga que el poder tributario es del presidente de la República. ¿no? Eso lo superamos hace muchísimos años y lo han superado muchísimos países. El poder tributario es el pueblo, ¿no? Y hoy más que nunca, ¿no? En un momento en que necesitamos reactivarnos económicamente, ¿no? Donde necesitamos seguridad jurídica, donde necesitamos predictibilidad, no es posible que siendo el poder tributario de todos los peruanos que sigamos enterándonos de los cambios tributarios, ¿no? El día que salen publicados en el peruano porque resulta que el Congreso renuncia, ¿no es cierto? Addica a la facultad que tiene para legislar en materia tributaria y se la da al poder ejecutivo. Y claro, y todos los peruanos nos terminamos enterando de que subió la tasa del impuesto a la renta o que no podemos deducir determinado gasto porque sale publicado en el peruano. Cuando todos tenemos derecho a que eso, a que cualquier propuesta de modificación de la legislación tributaria se debata en el Congreso y podemos tener el peor Congreso del mundo, pero lo que nunca va a ocurrir en el Congreso o lo que mejor dicho siempre va a ocurrir en el Congreso es que en el Congreso hay transparencia, ¿no? Porque los proyectos de ley se ponen a disposición de todo el público y los proyectos de ley, digamos, se debaten y uno puede expresar, digamos, su punto de vista a través de sus congresistas o incluso entrando a la página web y poniendo o expresando su punto de vista, ¿no? Así que lo que el Congreso garantiza y creo que todos los peruanos tenemos derecho a eso es a conocer, ¿no es cierto?, el debate tributario que va a haber, ¿no? Y por eso es que como, bueno, yo en mi caso, como a través de la labor gremial que realizo puesto de manifiesto sobre la necesidad de que el Congreso no renuncie, no adhique a la facultad que tiene para legislar en materia tributaria. Cierro el paréntesis, bueno, los gobiernos locales y los gobiernos regionales también tienen facultad para legislar, pero limitadas, ¿no es cierto?, limitadas a las contribuciones y a las tasas, ustedes ya saben de qué se trata, y el instrumento legal en el caso de los gobiernos locales son las ordenanzas municipales, en el caso de los gobiernos regionales son las ordenanzas regionales. Y bueno, y ese poder, como también ya les había adelantado, no es un poder irrestricto, no es un poder discrecional, sino que ese poder tiene que ser ejercido dentro de determinadas limitaciones, ¿no? Y esas limitaciones están dadas por los principios constitucionales del derecho tributario. El principio más importante, o el límite informador o más importante de la potestad tributaria es el principio de legalidad o de reserva de ley. El que comentamos hace un momento, ¿no? Solo por ley se pueden crear los tributos. Los tributos no pueden provenir del capricho de los gobernantes. ¿No? Desde Juan Sintierra. Juan Sintierra no pudo crear tributos, tuvo que pasar por los nobles para crear un tributo. ¿No? Igual, los tributos se crean por los parlamentos, por los congresos, con las excepciones que ya hemos visto, pero la regla es que sean los congresos los que creen los tributos. ¿Eso cómo se denomina? Principio de reserva de ley. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que la tributación está reservada a la ley, la tributación está reservada al congreso, ¿no? Este es a los parlamentos. Es quizás el principio tributario más importante. ¿No? Hemos visto a veces ya en la práctica tributaria vemos que una norma reglamentaria termina creando, por ejemplo, o estableciendo que no es deducible determinado gasto para efectos de determinar el impuesto a la renta. Oye, al hacer eso estás modificando la ley del impuesto a la renta vía decreto supremo. A ti no te corresponde presidente de la república modificar el tributo, ¿no? Por más que lo hayas tratado de contrabandear vía reglamento. A quien le corresponde eso es al congreso. ¿Qué tienen que hacer en ese caso? Bueno, tienen que impugnar esa cobranza o interponer una acción de garantía con acción de amparo, ¿no? Y seguramente ganarán esa acción de amparo en aplicación del principio de reserva de ley porque, de acuerdo con el principio de reserva de ley, esa modificación que se contrabandió vía reglamento debe estar prevista en una ley. Luego tenemos otro límite es el principio de no confiscatoriedad, ¿no? Este es un límite que tiene que ver finalmente con el derecho de propiedad, ¿no es cierto? Tiene que ver incluso con la estructura económica de nuestro país, ¿no? La estructura económica de nuestro país es que la riqueza principalmente está generada por el Estado, perdón, por los privados, ¿no? Y los privados generan esa riqueza a través del ejercicio de derechos reales sobre la riqueza, Derecho de propiedad, derecho de posesión, ¿no? Por lo tanto, cuando se genera esa riqueza y el Estado quiere tomar parte de esa riqueza, bueno, puede tomar parte de esa riqueza pero no llevarse la riqueza totalmente, ¿no? Y por eso hay un principio de no confiscatoriedad, es decir, que el importe, el cuantum de los tributos no puede ir más allá de lo razonable de manera tal que, o para evitar, digamos, que un tributo termine afectando patrimonialmente, ¿no? Puedes llevarte un huevo pero no te puedes llevar la gallina que ponen los huevos por decirlo de alguna manera, ¿no? El principio de no confiscatoriedad tiene una connotación cuantitativa y tiene una connotación cualitativa, ¿no? Es cuantitativa cuando, y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional, cuando obviamente el tributo se lleva a una parte importante de mi patrimonio, ¿no? Imagínense, mañana el impuesto a la renta a la tasa de las personas jurídicas es 29.5%, ¿no? Pero mañana podría venir el Congreso y decir, va a ser 80%, bueno, ese tributo con esa tasa sería un tributo confiscatorio, ¿no? Y estaría, por lo tanto, atentando contra el derecho o el principio de no confiscatoriedad y por consiguiente el derecho de propiedad y por lo tanto podría ser cuestionable y el Tribunal Constitucional podría declarar ese impuesto a la renta con una tasa de 70% lo podría declarar inconstitucional, ¿no? Este, y desde un punto de vista cualitativo en general cualquier tributo, ¿no? Si mañana, no sé, yo recuerdo hace muchos años una municipalidad en provincia creó un tributo al uso del agua del río y ese tributo se pagaba en función a las ventas, ¿no? Si yo facturaba tanto, tenía que pagar 2%, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes crear una contribución por el uso del agua del río, ¿no? Pero puedes crear una contribución, ¿no? Y en todo caso valoremos cuánto cuesta usar el agua del río, ¿no? Pero si tú vienes a decir que por usar el agua del río tengo que pagar el 2% de mi facturación, en realidad lo que estás creando es un impuesto a la renta, ni siquiera a la renta, un impuesto a los ingresos, ¿no? En su momento eso se cuestionó y el Tribunal Constitucional dijo, esto de acá es un impuesto y tú, gobierno regional o gobierno central no puedes crear impuestos solamente por contribuciones y tasas. Por lo tanto, este es un tributo inconstitucional, ¿no? Entonces, los tributos que vulneran el principio de reserva de ley, por ejemplo, el principio de igualdad que vamos a ver a continuación, también terminan siendo tributos confiscatorios porque vulnerando las normas me terminan exigiendo el pago de obligaciones pecunarias y por lo tanto afectando mi patrimonio. Entonces, atentan también contra la confiscatoriedad o la no confiscatoriedad desde un punto de vista cualitativo. Otro principio como límite del poder tributario es el principio de igualdad, ¿no? y este principio a su vez tiene que ver con la capacidad contributiva, ¿no? Y lo expresamos que en el siguiente, como dice la diapositoria, ¿no? A iguales riquezas corresponden iguales tributos o cargas, ¿no? Y tiene que ver con la proporcionalidad, ¿no? Y por eso es que normalmente establecer un tributo con una tasa o un porcentaje en función que se aplica sobre las rentas, digamos, es una forma de respetar el principio de igualdad, ¿no es cierto? Porque la tasa es 30%, ¿no? Pero esa tasa de 30% se aplica, digamos, le va a significar mucho más tributos a quien gana más, ¿no es cierto? Y menos tributos a quien gana menos. Entonces, ahí la tasa coadyuva a generar proporcionalidad en la aplicación del tributo y por lo tanto a respetar el principio de igualdad, ¿no? Algunas veces se pueden dar casos en que en el país, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se graban remuneraciones, porque en el país la tributación sobre la remuneración es una tributación ciega, ¿no? Solamente se permiten determinados gastos y por lo tanto, por ejemplo, ahí no se atiende a la capacidad contributiva, ¿no? Una familia, digamos, que por ejemplo tiene tres o cuatro hijos en universidades y colegios, no pueden deducir los gastos, todos los gastos de universidades, no pueden deducir todos los gastos de seguro, no pueden deducir lo que pagan por la hipoteca, ¿no? y a lo mejor gana ese padre de familia o esa madre de familia exactamente igual que una persona soltera, ¿no? Sin embargo, tienen que tributar exactamente igual. Oye, pero no tenemos la misma capacidad contributiva, ¿no? Qué duda cabe que la persona soltera tiene mayor capacidad contributiva, sin embargo, termina tributando igual que la persona que tiene que pagar colegios, seguros, salud, y la hipoteca de su casa, ¿no? Entonces, hay algunas todavía distorsiones en el sistema tributario peruano que terminan afectando, por ejemplo, el principio de igualdad. Y finalmente, también la norma señala, el artículo 74 de la Constitución, es que los tributos deben respetar los derechos fundamentales de las personas y no solamente los tributos, sino en general las normas vinculadas a todo lo que concierne al tema tributario, ¿no? Un caso muy renombrado y que recientemente también salió a la palestra que tiene que ver con el tema de la reserva tributaria, ¿no? La reserva tributaria tiene que ver a su vez con un derecho, con el derecho a la intimidad, ¿no? Entonces, se pueden crear normas que terminen afectando la reserva tributaria y al final y finalmente el derecho a la intimidad no, ¿no es cierto? Y en ese caso, ¿por qué? Porque hay un principio que dice las normas tributarias tienen que respetar finalmente, ¿no es cierto? Los derechos fundamentales de la persona y la intimidad es un derecho fundamental, por lo tanto, esta norma que dice que toda mi información bancaria va a ser pública es una norma, ¿no es cierto? que termina afectando mi derecho a la intimidad, por ejemplo. Y finalmente, el otro principio es un principio, digamos, consustancial del Estado de Derecho, pero que tiene sin duda una relación importante en materia tributaria es el principio de seguridad jurídica, ¿no? De certeza, de predictividad, ¿no? La necesidad que tenemos los, el Estado de poder predecir lo que se viene, ¿no? La estabilidad que debe suponer siempre un sistema jurídico en general. Y este es un, por ejemplo, un tema que está hoy día en tela de juicio, ¿no? O sea, todas estas normas tributarias que se han anunciado de alguna forma pueden terminar afectando la seguridad jurídica. El hecho de que legisle el poder ejecutivo sobre base de facultades que sean amplias, no específicas, ¿no? Y que permitan la cual ejecutivo hacer normas tributarias tras los escritorios y tras bambalinas termina afectando la seguridad jurídica, todo lo que nos tenemos derecho a que esas normas podamos conocerlas o esos proyectos normativos podamos conocerlas, conocerlos y hacer nuestros aportes con el cliente. Creo que con eso termino y si hay cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia Magister López. Sí, tenemos varias preguntas, de ellas hemos escogido unas cuantas, creo que son las más relevantes dentro de toda la exposición que podrían darnos una visión clara a lo que nos ha venido comentando. La primera pregunta es ¿qué debemos hacer como empresas que tributan cuando vemos que el Estado no nos retribuye con servicios esos impuestos? Bueno, yo creo que lo que podemos hacer es justamente no podemos para ser concretos en la respuesta si lo que pretendemos es negarnos a pagar el tributo eso no puede ser. O sea, no pueden negarse a pagar el tributo porque el Estado no construye un puente o porque el Estado destina la plata a corrupción como lamentablemente ocurre en nuestro país. Ustedes no pueden decir como el Estado destina a pagar mis tributos todo lo que recauda parte de lo que recauda lo destina a pagar corrupción entonces yo no voy a pagar el tributo o sea, no hagan eso se pueden meter en un problema pero ciertamente podemos hacer mucho por exigir a nuestros gobernantes a que gasten bien los recursos a que no despilfarren los recursos a que no lleven a cabo actos de corrupción y bueno y para eso ¿qué tenemos que hacer? tenemos que fortalecer a instituciones como la fiscalía tenemos que fortalecer a la contraloría y ¿cómo la fortalecemos? a través de leyes o a través de normas en los congresos así que lo que tenemos que hacer es exigirle a nuestros gobernantes que cumplan las normas ¿no es cierto? y si las normas no están completas lo que tenemos que exigirle a nuestros congresistas es que completen esas normas ¿no? Lamentablemente lamentablemente estamos en una situación en que se enfrentan todos los días por cuestiones políticas en los poderes del Estado y no se atiende las necesidades que realmente tenemos ¿no? o sea hay una necesidad de reducir el Estado o sea se habla de una reforma tributaria para aumentar los impuestos a los que ya venimos pagando ¿no? y no se habla nada del gasto público ¿no? de lo que se despilfarra o sea ¿acaso el Estado ha hecho algún esfuerzo por reducirse? ¿no? ninguno entonces nada yo creo que lo que nos toca en su caso como estudiantes es estudiar prepararse bien ¿no? para luego poder defender sus derechos organizarse en gremios ¿no? en gremios estudiantiles en gremios empresariales este que pueden servir justamente para hacer una defensa colectiva de los derechos de los ciudadanos ¿no? pero no vayan a dejar por favor de pagar sus tributos porque el Estado este hace a veces mal uso de esos recursos ¿no? Muy bien estimado vamos con la siguiente pregunta y esta va a ser la última de las más importantes dice en los últimos tiempos se habla de una reforma tributaria como experto en temas tributarios y con la finalidad de incrementar la recaudación ¿qué impuestos se pueden crear y o modificar y qué hacer para que los informales paguen sus impuestos? Sí en efecto como lo comenté en la en la exposición estamos en justo tenemos como coyuntura el tema tributario como un tema importante a propósito de de la reforma miren creo yo que tenemos un sistema tributario bastante coherente y digamos que es razonable tenemos impuesto a la renta tenemos impuesto a las ventas tenemos algunos impuestos patrimoniales como el impuesto predial impuesto vehicular o sea yo creo que tenemos un sistema tributario razonable y honestamente como lo he declarado en otras oportunidades yo creo que la tributación en el Perú no va a aumentar por la creación de nuevos tributos ¿no? este la tributación en el Perú va a aumentar porque generemos las condiciones para generar riqueza ¿no? de nada sirve crear o establecer una ley con un tributo que grave las rentas con 50% de tasa ¿no? si no creamos las condiciones necesarias para que se genere la riqueza respecto en la cual se puede aplicar ese tributo entonces lo que tenemos que hacer es más que pensar en una reforma tributaria destinada a generar más tributos a a incrementar los tributos lo que tenemos que pensar es en cómo reactivamos nuestra economía cómo hacemos ¿no es cierto? que sea más fácil ustedes que estudian ciencias económicas digamos cómo cómo hacemos para que sea más fácil para que los empresarios y los emprendedores puedan crear riqueza ¿no? y que sea esa riqueza la que finalmente sirva para pagar este tributos y lo otro es lo que lo que has dicho ¿no? lo que dice la pregunta ¿no? no es posible que en el Perú y también lo dijo el señor Alvarado no es posible que en el Perú tengamos casi 70% o un poco más de 70% de informalidad ¿no? de informalidad que lamentablemente no tributa entonces ahí hay un bolsón importante de riqueza que puede ser grabada con tributos y que por lo tanto pueden significar ingresos para las arcas fiscales entonces lo que tenemos que hacer es crear la conciencia tributaria ¿no? para hacer que esa informalidad obligate lamentablemente hoy día tenemos un sistema que más bien fomenta la informalidad ¿no? porque hoy día los sistemas estos destinados a la micro y pequeña empresa como son el RU el RU el impuesto especial el impuesto especial de la renta son sistemas que se basan basan su tributación sobre ingresos ¿no? y hasta determinados ingresos tributan tanta cantidad de ingresos y eso eso no funciona porque lo único que genera es senanismo de las empresas porque las empresas lo que hacen es tratar de no pasar esos importes para no tener que tributar ¿no? entonces cuando se tributa sobre ingresos no se atiende la capacidad contributiva ¿se acuerdan del concepto capacidad contributiva? capacidad contributiva tiene que ver con justamente ¿no? la actitud que tienen las empresas para tributar y bueno e ingreso y ustedes seguramente lo saben porque están vinculados al mundo contable ingreso no es riqueza ¿no? si ustedes tienen 100 de ingreso y han gastado 150 para obtener esos ingresos pues tienen una pérdida de 50 ¿no? y sin embargo bajo estos sistemas tienes que tributar este y pues eso no está bien porque eso esa tributación no atiende a la capacidad contributiva entonces lo que tenemos que hacer es buscar sistemas digamos razonables proporcionados que se basen o que basen la tributación sobre la utilidad ¿no? no sobre los ingresos sino sobre los resultados ¿no? y eso a su vez genera formalidad porque para tributar sobre sus resultados pues hay que acreditar el gasto y para acreditar el gasto necesito comprobante de pago entonces voy a exigir hoy día alguien que tributa en el RUR no tiene ningún incentivo para exigir un comprobante de pago a sus proveedores ¿no? si no le interesa para nada tributa finalmente sobre sus ingresos entonces ahí hay algo que realmente tenemos que trabajar este y lo otro es que hacer que la formalidad ¿no? y la tributación no sea tan onerosa por lo menos al principio ¿no? quizás podríamos trabajar en establecer un sistema tributario de aplicación progresiva a las empresas ¿no? o sea no es posible que hoy día digamos no sé por ejemplo ya esto no es un tema tributario pero yo tengo el día que tengo 21 trabajadores tengo que pagar no sé pues 8% de participación de los trabajadores en las utilidades ¿no? pero el día que tengo 21 pero ¿y qué hacen las empresas? no contratan al 21 se quedan con 20 trabajadores quizás distinto sería si a lo mejor esa participación sea progresiva ¿no? el día que tengo 21 pues te voy a tener tal porcentaje el día que tenga 30 tendré este otro porcentaje y así sucesivamente entonces yo creo que hay mucho espacio justamente para trabajar en una tributación mucho más progresiva que contribuya que más que haya más finalmente más formalidad muy bien muy bien estimado magíster Leonardo López Espinosa muchas gracias por responder estas las preguntas que nos han podido enviar bueno las más resaltantes de todas las que nos han podido enviar y quisiera agradecerle por la ponencia que nos ha brindado el día de hoy por el tiempo y por los sabios consejos que nos ha brindado a todos tanto a docentes a estudiantes y en realidad como ciudadanos ha sido un punto muy importante el poder reconocer el poder saber qué son los tributos el poder entender a qué se debe cada uno por qué se recaudan los tributos y a dónde va y cómo es que podríamos mejorar ese sistema que hoy en día pues de repente tenemos algunas falencias ahí pero que como usted ya lo dijo que con el empeño de exactamente lo mismo reactivar la economía nos va a ayudar mucho para poder salir adelante y tener una mejor visión no solamente como como profesional sino también como empresario emprendedor y todo lo que podemos traer detrás de nuestra misión de vida muchísimas gracias por la ponencia estimado magíster Leonardo López de nada un placer un gusto muchas gracias por asistir y por aceptar esta invitación para darnos a conocer este tema tan importante y seguido de ello ahora venimos con las palabras de nuestro coordinador el magíster José Castillo Porturas quien se va a encargar de brindar las palabras por la por el cierre de la actividad de el día de hoy buenas tardes Grecia y buenas tardes con todos doctor Fernando Alvarado magíster Leonardo López y todos los asistentes si bien estamos ya cerrando esta primera actividad programada en esta semana de la facultad no quiero dejar de expresar mi más cordial bienvenida a todos a nuestra facultad a esta semana de actividades en particular y es que en esta semana en concreto nuestra facultad de ciencias contables económicas y financieras de la universidad de ciencias y humanidades abre sus puertas virtuales para encontrarnos o reencontrarnos en esta semana de actividades semana de actividades semana de compartir conocimientos experiencia proyección y mucha emoción mucha emoción porque estamos en un camino que nos lleva a formar profesionales profesionales en el campo de la contabilidad de la administración del marketing este camino lo recorremos con gran entusiasmo lo recorremos unidos pero también con gran sentido de responsabilidad social con gran sentido de responsabilidad académica y aquí lo ha resaltado también en su exposición el magister Leonardo López como la labor del contador o la preocupación por los tributos en particular no es una preocupación o no implica una mirada puramente técnica de cuantificación a lo largo de la exposición hemos podido ver que se requiere de una visión histórica de un sentido político un sentido del derecho un sentido de administración en fin y es y esto va muy de la mano con lo que también en nuestra universidad se desarrolla como parte de nuestra propuesta educativa de la universidad la formación integral la formación de estos profesionales pero con una visión amplia completa de la sociedad y por supuesto de su campo específico de profesión y por eso es que también aquí debo recordar lo que ya nos decían en el evento que hace poco hemos tenido en la universidad el evento internacional de investigación el SHIRCOM frente a algunas preocupaciones principalmente sobre el contador decía se decía si es que las el desarrollo de la técnica el desarrollo de los sistemas el desarrollo de la de la informática iba o no a eliminar al contador entonces decía que lo que seguramente algunos contadores quedarán fuera del sistema pero aquellos que se dedican únicamente a hacer cálculos pero no aquellos que se dedican a analizar a entender a proponer y eso implica una visión amplia como ha planteado también en su exposición el magíster Leonardo una mirada amplia de lo que es la tributación por eso reconocemos invitamos a todos nuestros participantes en esta actividad acompañarnos durante esta semana para seguir compartiendo nuestra visión de la profesión nuestra visión de la sociedad pero también esta esta semana es una semana de reconocimiento de homenaje al esfuerzo que hacen los estudiantes los docentes el personal administrativo y el personal directivo de nuestra facultad porque a lo largo de estos años hemos sabido superar muchos retos muchas limitaciones que aún se siguen presentando que aún los encontraremos en el camino pero no dejamos de avizorar un brillante futuro para todos en especial para nuestros estudiantes que egresarán de nuestras aulas como profesionales íntegros con una mirada amplia con gran capacidad y potencial de aportar a nuestra sociedad a su comunidad a sus propias familias a sus propias personas en ese sentido reitero la bienvenida a esta semana de actividades a esta semana de encuentro de cohesión de confraternidad y agradezco en particular a los estudiantes y docentes por ser parte de esta universidad y en particular por ser parte de nuestra facultad de ciencias contables económicas y financieras muchas gracias muchas gracias magister castillo por sus palabras del mismo modo aplauso virtual para las palabras que nos ha brindado nuestro coordinador de facultad muy bien muchas gracias a todos por participar no podemos irnos sin antes mencionar que el día de mañana también están invitados a poder participar en el segundo día de nuestra semana de la facultad que desde las 4 de la tarde tenemos al doctor Fallen con la conferencia magistral contabilidad ambiental y su transferencia así que ya saben para todos es un tema también importante para todas las escuelas de la facultad así que los esperamos ver el día de mañana recuerden que así como lo han podido visualizar podemos conectarnos a través del enlace Zoom o también a través de las redes sociales nos encuentran también en vivo a través del Facebook así que sin nada más que agregarles muchas gracias por su asistencia el día de hoy estudiantes y docentes recuerden que de aquí nos vamos a las clases y continuamos con nuestras actividades académicas nos vemos el día de mañana cuídense mucho hasta pronto ¡Suscríbete al canal!